hola buenos días a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas hoy vamos a hablar brevemente de lo que nos dice el bitcoin policy institute que dice que el caso de bitcoin como activo de reserva nosotros hemos comentado muchas veces aquí hay mucha confusión también nosotros lo hemos comentado esa confusión muchas veces porque cuando se habla de activo de reserva la gente lo confunde con valor refugio lo voy a explicar otra vez más para los que sean nuevos o vean el vídeo nuevo y no hayan escuchado nunca la diferencia entre activo refugio y reserva de valor un activo refugio es un activo que se utiliza para cubrirte en un momento en que los mercados están sufriendo una caída muy brusca por cualquier motivo porque ha saltado una guerra donde no se esperaba porque ha ocurrido lo de la pandemia o porque cualquier cosa así cualquier razón que el mercado no espera entonces todo cae y te tienes que refugiar en algún sitio ese es el valor refugio normalmente valor refugio suele ser el dólar a pesar de que el dólar pierde valor en el largo plazo con la inflación la gente cuando hay algún acontecimiento imprevisto raro que hace caer todos los mercados no compran nada en realidad vende y se queda con los dólares y dice bueno mientras pasa la tormenta yo estoy en dólares lo que se va a depreciar los dólares por la inflación en los un mes o dos meses que pasa la tormenta no importa es es irrelevante porque luego vas a comprar activos por ejemplo si la bolsa ha caído ha habido un crack y la bolsa ha caído un 40% vas a comprar activos un 40% más barato la inflación que ha sufrido el dólar durante esos dos meses ha podido ser como mucho un 1% en el peor de los casos y estás comprando activos un 40% más barato es decir valor refugio normalmente la gente utiliza el dólar aunque el dólar no es reserva de valor porque el dólar sabemos que en el largo plazo si tú tienes dólares hoy en la cuenta dentro de 20 años esos dólares no van a poder comprar lo mismo que lo que compran hoy entonces estás perdiendo valor pero en el largo plazo es una depreciación constante pero muy pausada en el caso del dólar claro no estamos hablando de monedas como la de venezuela o la de turquía o el peso de argentina no que se desprecian mucho más rápido ahí sí que no te no es ni siquiera reserva de refugio de valor para el corto plazo porque también pierde mucho en el corto plazo no pero monedas fuertes como el dólar pues como el euro si son valores refugios en momentos de que hay un crack en la bolsa o lo que sea no otra cosa bien diferente reserva de valor y este es el caso de bitcoin bitcoin si tú lo tienes en el largo plazo pasa justo lo contrario que con los dólares y con los euros tú los dólares y los euros los ahorras en el largo plazo y cuando vas a utilizarlos dentro de 20 años puedes comprar muchísimo menos que lo que compras ahora con esa misma cantidad de dólares o de euros sin embargo con bitcoin es diferente tú tienes bitcoin ahora y dentro de 4 5 6 7 8 9 10 años con la misma cantidad de bitcoin vas a poder comprar más cosas es decir va a ganar valor bitcoin eso es la reserva de valor no es algo de corto plazo como la gente se piensa porque los detractores de que bitcoin no es reserva de valor lo que te dicen no no ha caído la bolsa y también ha caído bitcoin ya pero es que no es un valor refugio es reserva de valor a lo largo del tiempo le va ganando terreno al dólar le va ganando terreno a todas las divisas fiat y le va ganando terreno incluso a los activos como las acciones etcétera da igual la volatilidad del corto plazo da igual que en el corto plazo no sea valor refugio porque lo importante es que es reserva de valor en el largo plazo hay una diferencia en este caso de también de plazos daros cuenta que valor refugio es para un momento puntual del mercado que tienes una semana malísima porque de repente ha salido una noticia muy mala y el mercado cae en una semana un 15 20 por ciento y también va a caer bitcoin y ahí es cuando te refugias en el dólar y la diferencia está en que la reserva de valores a largo plazo no te estás preocupando de que caiga en el corto plazo el precio porque sabes que se va a volver a recuperar muy fácil y que incluso se va a recuperar muy por encima de otros activos que en ese momento también están cayendo junto con bitcoin vale esa es la diferencia clave que lo explica un montón de veces pero como los vídeos no hay un vídeo concreto que explique la diferencia entre valor refugio reserva de valor pues lo vuelvo a comentar porque seguramente habrá mucha gente que no ha cogido el concepto leemos el artículo según el documento los bancos centrales poseen colectivamente 2,2 billones de dólares en oro a partir del primer trimestre de 2024 y continúan ampliando sus asignaciones de dicho metal precioso es decir los bancos centrales sí que toman el oro como reserva a pesar de que el oro también cae cuando hay acontecimientos económicos negativos o sea tampoco actúa de valor refugio muchas veces el oro lo hemos visto en el pasado ha habido momentos en los que ha habido caídas de las bolsas y el oro también ha estado cayendo lo podéis ver simplemente por ejemplo cuando empezó la guerra en ucrania cayó el mercado y cayó el oro también no era tampoco valor refugio sin embargo los bancos lo utilizan como reserva de valor en el largo plazo porque en el largo plazo sí que le gana terreno al dinero fíat evidentemente un reciente documento de bitcoin policy institute titulado the case for bitcoin as a reserve access o sea el caso de bitcoin como activo de reserva sostiene que los bancos centrales deberían adoptar bitcoin como activo de reserva para protegerse contra el aumento de la inflación esto está aquí claramente cuando te estás protegiendo contra el aumento de la inflación no estás no estás protegiéndote de la inflación de hoy para una semana evidentemente cuando te proteges contra la inflación te proteges de hoy a la pérdida que pueda tener en los próximos cinco años el dinero por la inflación aquí se ve el largo plazo de ese objetivo no los riesgos geopolíticos en este caso también entran riesgos de que no son del corto plazo sino que son de que de repente estás en un sitio en el que hay sanciones por participar en algún por algún acuerdo comercial por alguna guerra por lo que sea los riesgos de control de capitales porque bueno pues si estás en alguna divisa que controla algún bar banco central y dependes de esa divisa dependes de las decisiones de ese banco central sin embargo si tú tienes bitcoin no dependes de decisiones de ningún banco central no el impago soberano las quiebras bancarias y las acciones sanciones internacionales impuestas por el gobierno de eeuu o cualquier otro gobierno que quiere imponerte sanciones si utilizas su divisa o cualquier una divisa fiat que puedan fácilmente sancionar mientras que bitcoin no lo pueden sancionar bitcoin se mueve libremente con lo cual cualquier banco central de cualquier banco del mundo podría tener incentivos a tener bitcoin como reserva de valor nos dice el economista matthew ferranti autor del documento argumentó que bitcoin es eficaz diversificador de portafolios debido a la escasa correlación entre el activo descentralizado y otros instrumentos financieros el economista también destacó la falta de riesgo de contraparte de bitcoin como una cobertura eficaz contra los impagos soberanos porque bitcoin al final no o sea por ejemplo si tú tienes porque muchos bancos tienen letras del tesoro de eeuu o de algún otro gobierno tú tienes el riesgo de que eeuu un día diga ya no pagamos esas letras porque no tenemos dinero suficiente porque se siguen endeudando 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 y puede llegar un momento que diga no pagamos la deuda porque no tenemos para pagar tú eso no te va a pasar con un bitcoin si tienes bitcoin en reservas nadie va a decir no no te pagamos esos bitcoin van a estar valorados en función de lo que se devalúen las divisas fiat entonces no tienes ese riesgo no qué más incluido el riesgo de sanciones financieras nos dice que ferranti calificó como una forma de impago selectivo que afecta a naciones como venezuela y rusia ferranti aclaró que las asignaciones de bitcoin y oro podrían no ser la respuesta para todos los bancos centrales sin embargo el incipiente activo digital tiene las mismas propiedades de reserva de valor y cobertura que el oro especialmente contra la rápida depreciación de la moneda yo no diría las mismas diría mejores porque bitcoin no se puede producir más oro siempre puedes producir más oro hay en algunos sitios que no se saca hay minas de oro que nos están explotando pues porque o no son rentables o están en una zona que sería un daño importante para el medio ambiente pero si llegase el caso que se necesitase imperiosamente más oro hay para sacar más oro sin embargo si llegase el caso que se necesitarse imperiosamente más bitcoin no habría más bitcoin entonces la única manera que hay de que se mueva ese bitcoin en el caso de que sea que haya una persona que esté muy 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 interesada en comprar es comprar a precios más caros mientras que el oro si llega a un precio determinado pues se puede minar más entonces es mejor que bitcoin como reserva de valor y encima tiene otras cualidades que superan al oro o sea bitcoin es mejor que el oro porque tiene otras cualidades además de las que proporciona el oro como reserva de valor igual a esas propiedades y las supera las superan muchas cosas vale que ya hemos comentado muchas veces pero una de ellas es esa que es finito no es escaso es una diferencia enorme entre ser finito y ser escaso más luego que se puede utilizar mucho más fácil porque lo puedes dividir mucho más fácil las transacciones son mucho más rápidas no tienes que andar guardándolo con lo que supone eso porque es algo físico el oro que lo tienes que andar guardando en un sitio y es muy difícil de mover cantidades grandes aquí puedes mover cantidades grandes igual que cantidades pequeñas sin ningún esfuerzo no tienes por qué pasar por ninguna aduana por ninguna frontera tiene un montón de ventajas superiores al oro no entonces aquí nos dice que políticos de eeuu presionan por una reserva estratégica de bitcoin ya veremos a ver en principio son cosas que se prometen en las campañas políticas que luego no sé si se van a cumplir pero se habló recientemente de esa posibilidad no en en una conferencia de de que hubo en nashville este año se habló de de tener bitcoin como reserva estratégica para eeuu y concretamente la senadora sindia lumins dijo que el objetivo sería adquirir el 5% del suministro total de bitcoin a lo largo del tiempo como reserva estratégica si esto ocurre de verdad si realmente hay algún país y si es eeuu más todavía que hace esto evidentemente otros países seguirán seguirán el mismo camino porque al final si lo hace el salvador no tiene mucha repercusión pero si lo hace eeuu o algún país importante el resto lo seguirán y esto por cierto contrasta mucho con lo que decíamos ayer del banco central europeo criticando bitcoin luego serán ellos lo que los que lo compren y luego qué van a decir de lo que estaban diciendo estos días cuando sean ellos los que lo compren que acabarán comprándolo qué van a decir de esto que decían de que luego los que lo compran después son los que le hacen el juego a los que los han comprado primero si ellos van a ser los que lo van a comprar después o sea ellos son los que le van a hacer el juego a los holders porque esto va a ocurrir tarde o temprano igual no ocurre ahora pero igual ocurre dentro de cinco años tarde o temprano ellos van a comprar como reserva el banco central europeo y la reserva federal entonces qué van a decir lo contrario lo que dicen ahora no entonces ellos serán los buenos otra vez porque comprarán bitcoin y será bueno para todos porque es para mejorar la deuda que tiene europa y nos venderán la moto de la manera que ellos son los que los que nos salvan ellos son los que nos han puesto en peligro y luego se nos venderán como que son los salvadores de la inflación y tal comprando bitcoin después de que están poniendo en la diana a los holders de bitcoin estos días es lo mismo que los bancos comerciales que ahora están empezando a negociar bitcoin o a vender bitcoin en españa hace cuatro años estaban expulsando a gente de sus entidades por comprar bitcoin por sacar dinero a exchange de criptomonedas para comprar bitcoin diciéndoles que eso era muy peligroso y que no querían tenerle como cliente y ahora están ellos vendiendo bitcoin pues va a ocurrir lo mismo con los bancos centrales lo mismo va a ocurrir solamente que no sabemos cuándo ahora pues hay estas propuestas yo no sé si esto va a ocurrir en esta legislatura es decir no me creo mucho lo que dicen los políticos pero que a la larga en algún momento se hará seguro lo que pasa que igual son dentro de cinco años dentro de ocho dentro de diez no lo sé en algún momento alguno se le iluminará la bombilla y dirá hay que tener bitcoin como reserva porque al final si cumple lo mismo que el oro porque no vamos a tener bitcoin si tenemos oro no tiene ningún sentido no entonces se darán cuenta que es absurdo luchar contra ello se darán cuenta que están luchando contra una minoría de personas es decir si se dan cuenta que por mucho que ellos hagan el juego a los holders de bitcoin los holders de bitcoin somos menos de un millón de los nueve mil millones de personas que hay en el mundo menos de un millón de personas tienen posiblemente una cantidad importante en bitcoin menos de un millón seguro creo que había como hace tiempo no sé si leí que había como un millón de billeteras que tenían un bitcoin o más o sea que en realidad con cantidades importantes de bitcoin hay muy pocas personas en el mundo es decir tampoco es que se les vaya a escapar de su control el 99% de la población se les va a escapar igual el 1% de la población el 2% de la población de su control que van a tener cierta libertad porque han invertido en bitcoin antes el resto va a seguir dependiendo de ellos totalmente porque son incapaces de ver las bondades de bitcoin la mayoría de las personas no entonces van a seguir dependiendo no se tienen que preocupar tanto los bancos centrales deberían preocuparse más por por intentar darle la vuelta a la situación de deuda que tenemos y la situación de inflación que ellos mismos provocan no eso es lo que les debería estar preocupando más que un millón de personas que tienen bitcoin en todo el mundo cuando se den cuenta de eso yo creo que actuarán porque al final están dejando pasar ellos también una buena oportunidad el que primero de además da dos veces si hay un gobierno que entra a bitcoin el primero es el que más ventaja va a tener fijaros en micro estrategia y como empresa tiene muchísima ventaja sobre el resto ahora mismo está en una situación pues eso mucho mejor que la que podrían llegar a tener apple microsoft etcétera que son muchísimo mayores como empresas que lo que tiene micro estrategia y porque ahora cualquier compra que hagan esas empresas enormes le van a beneficiar a micro estrategia porque ya están posicionados es decir eso es lo que va a pasar al primer banco central que entre en serio a bitcoin que luego cuando entre en el resto el resto detrás va a ser el más beneficiado por lo tanto el que dé primero va a dar dos veces pero de momento no se atreve a dar ninguno bueno en el momento que alguno lo dé se levanta la liebre y todos van a empezar a hacer lo mismo bien dicho esto en cuanto al mercado ayer había una pregunta en el canal que me pareció curiosa me dijo uno que explicase en un párrafo o sea pequeño un poco concisamente porque no subía bitcoin y yo pues me quedé así un poco asombrado porque llevamos una subida del cincuenta y ocho coma sesenta y cinco por ciento a lo largo del año así que bitcoin sí que está subiendo o sea que no ni siquiera entendí la pregunta no pero es que me parece asombroso que la gente diga que no está subiendo bitcoin vamos a poner el gráfico en 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 periodo anual para que veamos lo que lo que ha estado pasando estos últimos años me acerco un poco a verlo tenemos que el año anterior el dos mil veintitrés subió un ciento cincuenta y cinco coma sesenta y dos por ciento y este año como digo vamos una subida del sesenta y un segundito a ver si me toque bien la fecha del cincuenta y ocho coma ochenta y ocho por ciento ahora mismo o sea como que no sube claro que sube lo que pasa que la gente no sé qué piensa se piensa en que se va a multiplicar por tres cada dos meses o algo así sube y de hecho desde el mínimo desde el mínimo del año pasado sube concretamente un trescientos siete por ciento claro si alguien se piensa que tras subir un trescientos siete por ciento vamos a subir otro trescientos siete por ciento los siguientes seis meses pues no evidentemente y llevamos un tiempo asumiendo toda esta subida que hemos tenido nada más o sea llevamos desde marzo asumiendo una subida del trescientos por ciento sin apenas corrección no sé qué más queremos o sea no la persona que me lo preguntó no sé qué más quiere si eso no es subir pues entonces que es un trescientos por ciento en dos años un cincuenta y ocho por ciento este último año un ciento cincuenta el año pasado a mí me parece que es una buena subida de hecho va a ser difícil que tengamos otra vez dos años en los que subamos un trescientos por ciento dos años seguidos estamos en un nivel de capitalización altísimo Bitcoin está entre el creo que está en el top diez de activos más capitalizados o sea estamos hablando de una cosa que ya es enorme no podemos pedir que suba el trescientos por ciento todos los años una cosa que es enorme un cincuenta y ocho por ciento me parece muy bien para este año todavía tenemos opción además de acabar el año subiendo un poco más subiendo hasta el máximo del año que sería supondría un porcentaje vamos a ver hasta el máximo del año supondría un setenta y cinco por ciento no me parece nada mal si terminamos subiendo un setenta y cinco por ciento este año habiendo subido el año pasado un ciento cincuenta y cinco por ciento o sea que subir claro que sube otra cosa es que los últimos meses pues se haya quedado consolidando esas subidas que hemos tenido pero pero vamos claro que sube por subir está subiendo y mucho cincuenta y ocho por ciento firmaría yo un cincuenta y ocho por ciento también el año que viene y firmaría otro cincuenta y ocho por ciento el siguiente vamos con los ojos cerrados firmaría eso no creo que que tengamos tanto tanta suerte de subir todos los años un cincuenta y ocho por ciento vale debemos acostumbrarnos a que esto ya no es un mercado nuevo no es bitcoin cotizando a un dólar o a dos o a siete que la capitalización era ridícula y que podía subir un montón daros cuenta que cotizando a un dólar bitcoin la capitalización total si estuviesen los veintiún millones de de bitcoin circulando eran veintiún millones claro con un activo de veintiún millones con el potencial de bitcoin pues puede subir miles por ciento cada poco tiempo pero es que ya estamos en sesenta y siete mil la capitalización ya no es veintiún millones eso es lo que tenemos que entender no que el que el activo se ha hecho mayor que ya no es un bebé que crece súper rápido que es adulto que ya le cuesta mucho más subir no así que tenemos que ser conscientes de eso es que creo que no somos conscientes no estamos todavía como si bitcoin fuese algo que acaba de salir nuevo y no acaba de salir nuevo empezó en el dos mil nueve ya estamos dos mil veinticuatro lleva ya un buen recorrido y una buena capitalización a sus espaldas cada subida además de desde aquí de un buen porcentaje significa una subida de capitalización enorme porque no estás subiendo un cincuenta por ciento de veintiún millones está subiendo un cincuenta por ciento de no sé cuánto capitaliza ahora por eso también la dominancia sube constantemente porque cada subida de bitcoin es una subida de capitalización tremenda frente a una subida de una altcoin que está con cuatrocientos millones de capitalización y un diez por ciento de subida son cuarenta millones de capitalización pero es que cada vez que sube un diez por ciento bitcoin no son cuarenta millones de capitalización es un montón más de capitalización por eso la dominancia va subiendo las altcoins no tienen capacidad para llegar a estas capitalizaciones entonces bitcoin va a ir ganando terreno otra vez con las altcoins cada vez más rápido vale bueno vamos a centrarnos ya en lo que está haciendo el fin de semana el precio bueno se ha quedado un poquito estancado tened en cuenta que el mercado el viernes acabó con un resabor un poco no muy positivo porque las bolsas cayeron la semana pasada hubo amagos de corrección no cayó más porque estamos esperando a las elecciones pero hay como un cierto no sé que están tan arriba que en cuanto pasen las elecciones podemos tener ahí algún alguna disgustillo alguna sorpresa entonces bueno está el mercado hay un poquito raro para la semana que viene por eso el fin de semana pues bueno hemos rebotado un poco pero no tampoco tampoco con demasiada alegría podemos volver a esa zona de la línea azul así que hay que tener un poco de precaución si llegásemos a perder esta línea azul por comportamientos negativos en las bolsas y me refiero a más negativos de lo que esperamos si se comporta como esperamos y cae a los mínimos del otro día nada aguantaremos por encima de la línea azul perfectamente y además cada vez que se acerque a esa zona seguramente rebotará pero si se empieza a deteriorar la bolsa ese regustillo amargo que nos aunque no sean muy bruscas pues podrían peligrar esta línea azul y podríamos ir hacia la zona de los 63.000 yo creo que antes de las elecciones va a ser difícil caer mucho pero después de las elecciones no creo que va a haber un periodo en el que tenemos que tener precaución desde que ocurran las elecciones los siguientes 7-10 días son los más peligrosos que podemos tener de aquí a final de año ahí veremos a ver dónde podemos estar y una vez que pase ese tiempo y veamos dónde hace mínimo la bolsa y si más o menos estabiliza a partir de ella creo que será todo positivo o sea que nos puede venir ahora unos días un poco peligrosos a partir de ese día 5 pero después creo que iremos hacia los máximos para final de año incluso podremos estar ligeramente por encima en algún momento así que bueno lo único un poquito de precaución en el corto plazo lo digo por los que igual están operando más en el corto plazo y apalancados cuidado por si acaso a partir de ahí a partir de que pasen las elecciones y veamos una pequeña corrección en las bolsas ya el corto plazo incluso estará más será un poquito menos riesgoso así que precaución sobre todo vamos a ver gráficos en varias temporalidades en el gráfico semanal la vela semanal no queda nada mal porque después de haber estado el mínimo de la vela en 65.200 si el mercado estuviese mal ya nos iríamos nos habríamos ido mucho más abajo nos habríamos ido seguramente cerca de la parte baja de la vela semanal es decir nos hubiéramos ido a la zona de 63.000 de la que estaba hablando ahora pero no ha ocurrido así nos hemos recuperado la mitad de la pérdida de la semana y es una vela semanal que bueno se mantiene muy cerquita de la zona de resistencia eso es bastante positivo dentro de lo que cabe o sea por una parte tenemos el regusto un poco amargo del cierre del viernes de las bolsas pero por otro el regusto un poco positivo de que esta vela semanal no ha ido a peor a pesar de que llevamos varias semanas alcistas a pesar de que estamos muy cerquita de la resistencia no ha ido a peor eso también nos abre las puertas a romper esa línea verde no tardando mucho no tardando muchas semanas este es un gráfico semanal no creo que tarde muchas semanas en romper esta línea verde no con mucho tres semanas o cuatro en romper seguramente que ya nos pondríamos casi en diciembre y es más o menos en lo que esperábamos no de diciembre acercarnos a los máximos bueno el gráfico diario ya habéis visto que se ha quedado un poquito estancado el fin de semana tampoco hay mucho que decir está justo en esa línea morada que es soporte pero que estos días ha estado ligeramente por debajo en algún momento así que no nos podemos fiar demasiado posiblemente sea más fuerte esta línea azul que tenemos abajo y por último gráfico horario en el que pues nos hemos salido un poquito de de esa de ese movimiento a la baja que tuvimos durante la semana hemos ido hacia arriba luego la caída brusca casi casi hasta estas líneas que eran soporte por el tema de títer que ya dijimos ayer que era una acusación sin fundamento sin vamos era un un artículo de un periodista que se sacó de la chistera sin ninguna base ni nada y bueno pues provocó esa caída que es tan absurdo como pues como lo que decíamos ayer como que le acusen a la reserva federal de que hay gente que está utilizando los dólares para el narcotráfico es como absurdo o sea la reserva federal imprime los dólares y luego esos dólares circulan por ahí libremente y le llegan a los narcotraficantes y eso no tiene culpa la reserva federal de que le lleguen los dólares a los narcotraficantes eso las autoridades que están vigilando el tráfico de drogas o el tráfico de armas son las que tienen que andar detrás de los criminales no la reserva federal que ha emitido un método de pago que es los dólares o sea tú no o sea emiten los dólares para para facilitar los pagos para que no tengas que hacer trueque como hacías antiguamente y qué culpa tienes tú que eres el emisor o sea no hay es absurdo no pues eso es lo que le acusaba a títer este periodista que bueno evidentemente si sigue trabajando de periodista haciendo esos artículos es porque alguien le paga para que para que saque esas patrañas porque si no automáticamente por su credibilidad estaría despedido al día siguiente pero como no es así como trabajan al servicio de alguien y alguien le paga para que saque esos artículos haciendo esas acusaciones absurdas pues sigue en su trabajo pero bueno sin más así está el periodismo hoy en día por desgracia en la mayoría de los casos no trabajan al servicio del capital y hacen artículos que no tienen ni pies ni cabeza solamente pues porque le mandan a hacerlos para influir no bien dicho esto pues eso en el corto plazo ya no se ve aquí movimiento de momento tenemos una resistencia en los 67 mil 324 que si la supera pues iremos hacia la parte alta de los 68 mil 280 y si pierde este pequeño movimiento altista que lleva pues posiblemente vayamos otra vez hacia la zona de los 66 mil 500 aproximadamente 66 mil 400 en el corto plazo no en este gráfico horario y bueno vamos a repasar un poco las altcoins bueno la dominancia de bitcoin también que ya vemos que está alta 59,31 ha retrocedido un poquito en el día de ayer porque bitcoin pues se quedó calmado en el día de ayer pero ya veis que cada vez que repunta pues el bitcoin repunta la dominancia las altcoins no pueden seguir el movimiento y cada vez va siendo más evidente si os dais cuenta o si repasáis también y echáis un ojo al pasado a estas alturas del ciclo en otras ocasiones las altcoins ya habían tenido buenos comportamientos con lo cual se está empezando a ver o por lo menos si no quieres estar ciego y no quieres auto engañarte se está empezando a ver lo que hemos dicho durante todo este periodo el argumento que hemos dicho de que no hay dinero suficiente para mover las altcoins en este ciclo que no se están justificando las capitalizaciones que tienen que alcanzaron en ciclos anteriores por el movimiento que hay en las redes y bueno pues al final el mercado se va dando cuenta de eso y es lo que está ocurriendo. Hacemos un repaso rápido de las altcoins vemos como pues están ahí por debajo de los suelos anteriores intentando rebotar un poquito esta es guaninch esta es a ave que cayó a los 2000 como decíamos ha rebotado un poco pero ha cambiado la tendencia ahora ya no es alcista porque está empezando a hacer mínimos decrecientes una vez que pasó por debajo de los 2290 ya está haciendo mínimos decrecientes con lo cual pues en el corto plazo aunque pueda tener rebotes los máximos y mínimos ahora son decrecientes ya no es tendencia alcista era de las pocas que tenía una tendencia alcista en los últimos meses pero ya ha cambiado esa tendencia carga no sigue tendencia bajista desde hace no sé cuánto tiempo ya igual dos años o tres y rebota un poco pero está muy por debajo de los mínimos anteriores ahora también en los mínimos y así la mayoría de ellas no voy a entrar en todas simplemente es para que veáis un ejemplo cuando hacemos este repaso pues repaso las mismas que suelo repasar porque bueno ya que las hemos visto todos estos días pues para tener ese seguimiento pero ya veis que el comportamiento es así generalizado la moneda de billetes se mantiene bastante bien en la parte alta como veis ya dijimos que los exchange al final sí que es un caso de uso principal en las criptomonedas o sea los exchange es lo que más se utiliza las criptomonedas donde más se utilizan es en compra venta en los exchange lo segundo que más se utiliza seguramente que está muy muy lejos de esto o sea si tomamos una base digamos que imaginemos que lo que se utilizan las monedas en para exchange en intercambio de compra venta en los exchange imaginemos que es un 100 lo siguiente que más se utiliza igual es un 20 o sea esa sería la proporción y no sé cuál es lo siguiente que más se utiliza quizás no sé para contratos inteligentes igual el 20% cuando el 100 es monedas de los exchange así que por eso tiene sentido que estas monedas estén aguantando mejor el tirón que el resto no pero pero sin más o sea es la única diferencia porque el resto pues no se utilizan apenas qué más vamos a mirar un poquito las que solemos mirar habitualmente vamos a centrarnos en ser y un también que sigue cayendo rebotó ayer pero hoy vuelve a caer un 0 41 por ciento como digo no va peor y encima estos días está ganando terreno sol lo cual es todavía peor para ser y un porque ya hay poco dinero para todas pero si encima ese dinero se centra en una en concreto y en este caso en sol como vamos a ver pues perjudica todavía más al resto que son competencia no que también ha caído mucho estos últimos días y parece que todavía no ha terminado esa caída podría caer incluso a la zona de 1.590 1.600 link no la veía mal ayer el gráfico está ahí en zona de mínimos puede rebotar bueno no lo veía mal quiero decir mal sí que está porque está en mínimos pero quiero decir que da la impresión de que en esa zona podría rebotar un poquito hacia los 1.750 micro estrategia vamos a ver qué tal nos abre la semana yo creo que después del sustito ese que se pegó el mercado con lo de con lo de títer seguramente volverá a subir se sigue viendo bastante bien micro estrategia de un 355 por ciento arriba esta es de las que mejor pinta tiene de las que se puede seguir en el corto plazo porque además fijaros el volumen cuando hay volumen quiere decir que hay interés es decir si hay interés como hay poco dinero en el mercado te tienes que ir a las que hay interés porque es donde está concentrado el dinero y aquí se ve que hay algo de dinero concentrado porque si no no tendría este volumen entonces cada que hay caídas a niveles de soporte pues está bien porque rebota fijaros los dos últimos días ha tenido un rebote interesante por lo menos se la ha podido sacar un 6-7 por ciento ahí no son esas las que hay que vigilar no no hay mucho donde donde vigilar por ejemplo aquí sol también es otra de las que en estos últimos días fijaros ha incrementado el volumen se ha comportado bastante bien y esto es lo que le está dando también la puntilla a ethereum más porque si si sol estuviese también mal pues seguramente pues no se vendería tanto ethereum pero cuando la gente ve que la competencia sube y está más barata hablando de capitalización pues se salen de lo más caro y entran a lo que está un poco más barato no se está viendo el interés entonces pues qué más tron pues se mantiene todavía en esos 247 ha tenido también un rebote interesante estos últimos días pero daros cuenta que ya estamos haciendo máximos y mínimos decrecientes así que lo más normal que el siguiente mínimo lo haga por debajo de este nivel y se vaya a la zona de los 218 por lo menos no uniswap rebotando un poquito estaba en zona de soporte más o menos la zona de resistencia es 2180 aproximadamente y xrp que sigue cayendo ayer rebote un poquito pero hoy vuelve a caer y ya lo hemos dicho muchas veces no no lo voy a explicar más espero que la gente lo haya entendido como va el asunto de xrp y nada ahí dejamos bitcoin 67.219 no hay mucho más que añadir vamos a ver qué tal tenemos la semana ya digo estas últimas semanas antes de las elecciones el mercado no creo que esté para subir más más bien hay ganas de corrección sólo que no lo dejan entonces bueno tendremos algún amago como la semana pasada ahí es donde veremos cómo se comporta bitcoin en relación a la bolsa depende de cómo le pilla bitcoin si le pilla en un buen momento y somos capaces de liberarnos de una corrección de la bolsa pues puede ser muy positivo porque entonces nos quedaríamos muy cerquita de la resistencia con la bolsa abajo y eso sería lo ideal para romper la resistencia que bitcoin se quede cerquita de los de los máximos con la bolsa habiendo corregido o sea sin haberse apuntado esa corrección eso sería lo ideal porque cuando la bolsa vuelva a repuntar otra vez entonces bitcoin estará en esa situación privilegiada para romper esos máximos así que nada eso es todo por ahora espero que os haya gustado el vídeo al que le haya gustado que dé un like compartir en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego